Hola amigos de YouTube, en este día vamos a hacer el tan esperado unboxing de la Xbox One S Ya sé que muchos me lo habrán pedido, pero para mí es un poquito súper complicado conseguir lo que son las consolas, los accesorios, los periféricos para traérselos a ustedes Así que sin más que decir, vamos a ello, a este tan esperado unboxing Eso creo En este caso ha sido la Xbox One S, como podemos observarlo aquí Su caja es muy sencilla, tiene un diseño muy sobrio Xbox One S, 500 GB, es una versión recondicionada, como todos sabemos es una consola que ya ha sido destapada Pero está en excelente estado y Microsoft lo garantiza Así que vamos a ver los laterales Bueno, esto es como un paquete de lo que sería el envío Un amigo me lo ha cedido para hacer el unboxing Cabe aclarar que ya está destapada Ya que en el lugar donde él la compró, en un centro comercial O en un almacén de cadenas, no lo recuerdo La tuvieron que destapar para asegurarse que todo esté bien Y pues de inmediato le he dicho que me la preste para hacer el unboxing Así que listo, vamos Vemos que en la parte de atrás tiene el mismo diseño Y en la parte de los lados vemos que dice que soporta hasta 4K, HDR y Xbox 360 Y algunos juegos de Xbox 360, claro está Vemos la compatibilidad, su control, Wi-Fi y vía LAN Así que vamos a seguir con el desempaquetado Si destapamos este lado, listo, vamos a ponerla así un poquito Si destapamos este lado podemos ver que viene de principio Pues como esta hoja grande, larga, una guía rápida Que nos muestra prácticamente los pasos de cómo armarla Bueno, primer paso, segundo paso, colocar las pilas Tercer paso, prender, cuarto jugar, listo No tiene ningún misterio Y vamos a descartar esto de este lado Si, si, si Si abrimos la caja bien, nos vemos que el contenido es muy sencillo La consola, bueno Netamente la consola, su cableado Así que vamos a comenzar por el cableado Esta versión de Xbox One S Slim Ya no tiene fuente de poder Así que es a la pared, al enchufe Y a la consola Vamos a dejar esto por aquí Un cable HDMI Que vendría siendo, como dice aquí HDMI de alta velocidad No sé, me imagino que es Su largo es bueno Para alcanzar zonas alejadas del televisor o algo así Y vemos que sí Alrededor y al ojo serían como unos 2 metros Se ve un cable de buena calidad Vamos a dejarlo a un lado En la parte donde estaban los cables Podemos ver que listo, aquí Viene un control La consola es blanca El control también es de color blanco El hermoso control de la Xbox One Podemos ver aquí, listo Es un control El control de la Xbox One convencional Pero en versión blanca No sé si este ya tendrá Versión Bluetooth o algo así Pero listo Los gatillos Su modo de conexión Podemos ver que aquí Esta tapa sale Para las pilas ¿Vale? No voy a mostrar las pilas No pasa nada Viene de aquí Y el control enciende Podemos ver que está Perfectamente Listo Entonces vamos a dejarlo un poquito De este lado Creo que sí se ve Sí, perfecto Y ahora Vamos a empezar a sacar la consola Esta sería la consola Dejamos la caja a un ladito ¿Vale? No pasa nada Y esta sería la consola Viene embalada de esta manera Con estas dos espumas Que vamos a dejar a un ladito Y podemos ver Que esta sería prácticamente la consola Es muy delgada la verdad Es muy reducida a su versión anterior Que sería la Xbox One normal Que de hecho tengo una por aquí De casualidad se las voy a mostrar Esta es la anterior Xbox One Es mucho más Mucho más gruesa Más alta Y más larga En diferencia es mucha Reducieron demasiado el tamaño Ya que es muy considerable Podemos Si la subimos por aquí Podemos ver la diferencia entre tamaños ¿Vale? Pero esto no nos interesa Lo que eso nos interesa Pues ver la consola Este botón es para conectar los controles El sistema de puerto de CD Es absorbible Tenemos aquí un puerto USB De este lado Tenemos un botón Para encender la consola Bueno me imagino Que este es para sacar el CD Y este es para conectar los controles En la parte posterior Vemos que no trae nada Sus cuatro gomitas de soporte Aquí, aquí y aquí Una línea aquí Que no sé que bien dice Xbox One Modelo 1681 Hello from Seattle Hola desde Seattle No sé por qué dice ese detalle Pero Bueno Dos laterales Nada más tienen salidas de ventilación Y por su parte de atrás Vemos una serie de puertos Este sería para conectar A la energía HDMI de salida HDMI de entrada Dos puertos Un jack 3.5 No sé para qué es Esto no sé para qué es La verdad Aquí vamos a un seguro Y su puerto LAN Así que Eso sería todo Por el Unboxing de hoy Del Xbox One Aquí vemos su control Espero que le den manito arriba A este unboxing tan esperado Se suscriban a mi canal Activen la campanita Que así me ayudan muchísimo Y sin más que decir Chao, chao 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 Chao